hola amiguitos como estan estamos en un nuevo video para el canal y si a veces parece que estoy desaparecido no se pero bueno este hoy de nuevo vamos a grabar con alguien que ya conocen perfectamente los que llame de los que ya se suscriban y toda la cosa el es ian salude hola y bueno que buenas palabras y un ratito miren esto bien mira un rato fíjense pausa como ahí están viendo en 900 390 calles 939 392 suscriptores unos 8 suscriptores para los 400 por favor ayúdenme a llegar a los 400 necesitas los 1000 y si puedo hacer esta mecánica con este pero bueno regresamos quitamos esto y listo bueno manito si vamos a comparar nico's nexbox antes versus ahora nos vamos a correr miren ah yo conozco esto creo ala miren me mató me mató ponte alternar sprint no quiero eso eso cuando acá esta miren ahi esta ian ahi esta ian un poco lag me va perdon miren ahi esta ahi esta el tema loa miren ahi esta ahi esta ahi esta tibia que teme tu are AFK comenten que así como alguno si na me almerió la no olviden subia Bueno ¿Qué le dice a un pajarito A otro pajarito pio pio? Un niño El chiste de hoy Ríganse por favor Si no me pongo triste ¿Qué dijiste ya? Esa cosa morada Ya mira yo que pro que soy Que pro Me mató Tendré que sacrificarme por Sebas Oh estoy atrás tuyo Ya ya no estoy atrás tuyo Ah no Este no es el sitio Mira mi cabeza Baila baila Mija Mija Usted Tengo una Tengo una pregunta ¿Habrá Estará el creador Acá? En el juego Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé que contestarte Solo para Destiny Hola Cara No Cara blanca Málida Que ese Era un ufo Era un ufo Espérense un rato Espérense un rato No 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 Sebas ¿Quieres ir a los bathrooms? No A ver Si Si quiero ¿Ya dónde estás? Estoy Mejor Voy a esquivar Este nexo No Espérate un rato Espérate un rato Tutorial Cómo se van los bathrooms Y este tutorial Nos va a enseñar Illa Así que Dinos Illa Por favor Vine a mi espacio Una vez Para indicarte Los pasos Para ir a los Estoy donde Me mataron ¿Dónde? Donde Me mataron Y tú dijiste Me voy a sacrificar Por Sebas Ah Ahí Voy a correr Vamos a esperar Ahí Está encerrado Sebas Abre la puerta Ahí Está ¡Abre! ¡No! ¡No! ¡Entra! ¡Entra! ¡No! ¿En serio? ¿Eres un hijo? ¿Qué le hiciste? Aparecían al mismo sitio ¿Qué le has abierto la puerta antes? Ahí estás Ahí estás Ahí estás Y ahora sí Llévanos ¿Qué se puso moral Este al clínico? Por ahí Llévanos Pue Y ¡Ah! Aquí, mira Aquí Sí En el tutorial Estos son los Índicos Antiguos Al fin Cuando Pasemos al otro Les voy a mostrar Cómo se llama Este juego Se tiene que ir No, no, no No, no No vayas ¿Qué haces? En realidad Eres un sonso Que no sabe Ná Eso quedó mal Para el video Y apurá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! No, ahí En la región A que te mataron Ah, ahí Y ahorita voy Ahorita me mataron Tengamos suerte De ir Y entonces ¿Dónde estás? Sebas Debemos estar En una zona Cerca No Cercana A los bathrooms ¿Me vas? ¿Reinicia A desaparecer Conmigo? Ah Me suerte Dos Cielos De allá Eh Bueno ¿Qué? Esto no había ¿Dónde estás? Estoy En la zona Espéranse Un cortecito Un cortecito Y encontramos A ella Y listo Llegamos Acá nos dijo Que sí Vamos a ver ¿Dónde está mi barro? Ah ¡Ah! ¿Dónde está mi barro? Sí Sí Ya dentro De los barro Y pipí Estoy dentro Fuera Estoy fuera De los barro Tengo que volver Se me agudió ¿Qué? Chafer Mami Es que pinche delicada Eres cabrón Ya Ya sabes Cómo ir a los barro No No Ya me olvidé ¡Qué rápido! Ya me olvidé Wey A ver Ahí ¡Ay! ¿Queda en la pared? ¡No! Yo a cinco Yo a un metro Y cincuenta segundos Para jugar En hijos necos Sí En este Por Catorce Trece Doce Once Doce Bueno Bueno Un corte Y les muestro Cómo es el juego Pasamos a necos De ahora Ahí está el juego Como les prometí Necos Nexbox Legacy Así lo buscan Y ya Y bueno Pasamos a necos De ahora Ya ¿Han dejado su like? Háganle caso A ese Pues Háganlo Ahora Si no les mata Oh cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Oh eso sonó muy terrible Pero háganle caso A Ian Suscríbanse Y denle like Porque eso me ayuda Cada vez más cerca Del este Acá estamos en Nick Cots De ahora Estamos en el puesto 16 ¿Dónde se va? Esto está muy mal Se me fue la conexión Ahora se me Reinició Esta conexión Y ahora Me volvió La p*** La conexión Y ahora Intentando Llegar a Nick Cots Nexbox Acá ya no se Conmovieron Los cambios Hacían las como Antes que Tú tocabas Y ya Ahora tienes que Darle el botón Del medio Dejen ver ¿Qué hora es? 7.46 No vamos El perrito Eso te ayuda Todavía no le pongas Jugada Necesitas ir a Open World Vamos a hacer Estos pasitos Acá no Esto no es Esto Sí Ya A ver Nos vamos a Ponte N Y ahora ¿A dónde? A Chan Mother O le doy A resume Resumir ¿Qué llevas? Salga del juego Y vuelve a te unir Bueno Está bien Un corte Y volvimos Estamos en un motil ¿Te vas a subir conmigo? Sí Creo A ver Vamos a la tabla De una De clasificación No No estoy conmigo Pero bueno Ya estaremos separados Porque el video Lamentablemente Va a ser corto Tengo que ir a cenar Ya fue Yo quería Que sea de ¿No quieres ir al hotel? Yo quería Yo quería Ser de 14 minutos Estamos de 10 minutos Pero bueno Ya que pena Vamos a ir Al puerto De Oigan esto Yo lo conozco Estos no son De los barrunques Bueno Acá voy Acá vamos A terminar El video Yo fui Espérense Enfóquese Bueno Yo tirado Ahí acabamos El video Espero que les haya gustado Y si es así Suscríbanse Activen la campanita Para que youtube Les avise Cuando suba videos Denle like Y comenten Cual fue su parte favorita Y si quieren Y también comenten Si quieren Que vuelva a grabar Con Ian Sin Ahí estoy Pero bueno Espero que les haya gustado Y Chao manitos Tú despides Ian Chao Que despedida Más absurda Bueno Yo lo hago Chao